Konnichiwa a todos mis amigos de Hana Hikari. Reciban un saludo desde el país del sol naciente. Koshihimo son unas fajas finas que sujetan el nagajuban que es la naue que tiene el mismo corte o el patrón del kimono y también sujeta al kimono. Estas fajas finas miden aproximadamente de largo 2 metros por 3 centímetros de ancho. Con unas 5 fajas es suficiente. Otro de los accesorios que necesitamos es datejime. Datejime es una faja media ancha que sujeta el nagajuban y el kimono también. Son necesarios dos fajas. La clásica es esta de algodón que mide 2 metros y medio. Actualmente muchos lo utilizan esta. Yo trabajo también muchísimo con esta. La ventaja es que se puede regular y es súper práctico al ponerla. Y es de una locura. Así que se puede utilizar la playa. Lo zar跳amos cuando se puede usar, lo dice que va a poner la puntuación. Lo hizo colocar con estazeitida y elkami en un clasidad medio ambiente. Lo para que Amerika Sipulanja se dimensionsizó a imagen también. Y Gracias.